Bueno pues buenos días a todos, gracias por atender a esta convocatoria... ...en lo que celebramos hoy, la entrega de premios de la XV Ruta de la Tapa de Linares... ...en primer lugar felicitar, aquí los tenemos, felicitar a los ganadores... ...porque bueno, yo siempre digo lo mismo, la Tapa en Linares es fundamental... ...son pequeñas obras de arte gastronómicas que se ponen para el gusto... ...para el paladar de los clientes y Linares es buena prueba de ello. Igualmente felicitar a la Cámara de Comercio y a CIL... ...que junto al Ayuntamiento de Linares desarrollan esta ruta de la Tapa... ...como todos los años y decir que ha sido un éxito, como no podía ser de otra manera... ...con una organización perfecta y además atendiendo a los datos que nos ha podido decir la... ...la gerente de la Cámara de Comercio ahora, nos ha dicho más de 6.000 votaciones... ...más de 2.000 descargas en la app, más de 250 ruteros completos... ...lo que supone un éxito, como digo, como también viene siendo así en años anteriores. Esta es una actividad que ya es tradicional en Linares, llevamos 15 ediciones... ...el año que viene habrá una decimosexta, lógicamente... ...y por supuesto desde el Ayuntamiento vamos a atender a todas las demandas... ...que los hosteleros, los baristas nos puedan solicitar para mejorar aún más la ruta de la Tapa. Insisto, felicidades a todos, felicidades también a los linarenses... ...que han podido degustar estas tapas, porque es verdad que son unos días... ...son nueve días, si no me equivoco, y nueve días en los que todos hemos podido probar tapas nuevas... ...creadas para la ocasión, además de las tradicionales ya, cosa que debemos festejar. Bueno, pues desde la Diputación Provincial de Jaén estamos encantados de acompañar aquí... ...hoy en Linares a CIL, a la Cámara de Comercio, de apoyarlos como lo apoyamos económicamente... ...una vez más, una subvención principal, la que recibe la Cámara de Comercio y a CIL... ...para poder desarrollar esta ruta de la Tapa, a la que acompaña también el Ayuntamiento de Linares... ...y como bien decía el concejal, es un éxito, un éxito que se celebra por decimoquinta vez... ...esta ha sido la decimoquinta vez en que se celebraba esta ruta de la Tapa... ...hemos podido disfrutar con alegría de nuevas e innovadoras tapas... ...con alegría también de innovación por parte de los baristas de aquí de Linares... ...lo cual pone en valor la cultura gastronómica de nuestra ciudad... ...no sólo en un entendimiento de la Tapa como un disfrute acompañando a un vino... ...a un buen vino o a una cerveza o a un refresco, sino también la innovación... ...la innovación desde el punto de vista gastronómico... ...Linares es referencia dentro de la provincia, yo como diputado estoy encantado... ...de decirlo así, aquí en nuestra ciudad, en Linares, es referencia gastronómica... ...el Ayuntamiento de Linares ha hecho un esfuerzo durante muchos años... ...para seguir apostando por Linares como eje y referencia gastronómica... ...me alegra que el nuevo equipo de gobierno siga haciéndolo... ...nosotros vamos a seguir apoyando al equipo de gobierno, a la Cámara de Comercio... ...y a CIL, quiero felicitar lógicamente a los ganadores de esta decimoquinta edición... ...de la ruta de la Tapa, sus tapas han sido espectaculares... ...yo le he tenido la oportunidad de probarla y agradecer también la participación... ...de la Orden de Cuchara de Palo, que es una referencia en la provincia... ...ya desde hace muchos años, tanto en la cultura gastronómica... ...como en lo que es mucho más importante y lo que más nos preocupa... ...a la Diputación Provincial de Jaén, que es la promoción y la difusión... ...de la cultura gastronómica, ellos son grandes conocedores de nuestra cultura gastronómica... ...pero lo que es más importante, como digo, es que son capaces de ponerlo en valor... ...de ponerlo en comunicación, en los medios de comunicación como sois vosotros... ...pero sobre todo de expandirlo de aquí, de nuestra ciudad, en este caso Linares... ...de nuestra provincia, hacia el exterior, ellos han contribuido a que se haya reforzado... ...la cultura gastronómica en nuestra provincia, a que hoy día alberguen en nuestra provincia... ...dos estrellas Michelin, pero también a que en el futuro otros restaurantes... ...de aquí, de nuestra ciudad, posiblemente tengan la posibilidad de ostentar... ...un reconocimiento como el que ya ostentan dos restaurantes de nuestra provincia... ...por lo tanto, desde la Diputación Provincial de Jaén, es cierto que hacemos... ...esfuerzo económico importante, de apoyo a CIL, de apoyo a la Cámara de Comercio... ...tanto en esta actividad como en otras muchas, y desde luego vamos a seguir haciéndolo... ...en las próximas ediciones, muchísimas gracias. Estamos encantados de seguir repitiéndola, de seguir contando con la misma colaboración... ...que siempre nos repetimos una y otra vez con las actividades con las que trabajamos... ...en todas las actividades de dinamización de la ciudad, y ya está... ...y esperamos que la próxima edición sea como poco igual, e intentaremos mejorar... ...y lo que he dicho, que el avance de la digitalización se note... ...hasta en la ruta de la tapa, que creo que todo en general será positivo para la ciudad. ...con la ruta de la tapa, evidentemente, pues se nota en la participación de la ciudadanía... ...lo que sería en esta nueva edición, y se ve que sigue estando... ...en la gente contenta, sobre todo con lo que sería la restauración... ...que cada vez mucho se va haciendo cada vez mejor, las tapas... ...y la diputación por su apoyo económico que siempre hace en este evento... ...como en otros distintos, y bueno, y al Ayuntamiento y a la Cámara de Comercio... ...evidentemente, por estar siempre con nosotros.